Hola a todos mi gente hermosa, mi gente linda, hoy vamos a darle un toque un poquito diferente a la noticia y es que tiene que ver en el ámbito deportivo con la renuncia de Peseiro, señoras y señores, uno de los técnicos de selección de Venezuela, la selección de fútbol venezolano, José Peseiro dejó sin efecto su contrato como entrenador de la selección a escasos días de las próximas tres fechas de la eliminatoria suramericana del mundial de Qatar ante las deudas que mantiene la federación venezolana de fútbol con el cuerpo técnico, el día de ayer recibimos una carta del profesor José Peseiro rescindiendo de su contrato debido a las deudas que se sostienen con él y su cuerpo técnico, dijo el viernes el presidente de la federación venezolana de fútbol Jorge Jiménez en una rueda de prensa sin dar ningún tipo de detalles. Hablamos con él anoche haciendo referencia al jueves y le hicimos entender que para nosotros era muy difícil afrontar su renuncia con una triple fecha en muy pocos días, nos pidió un lapso, el viernes en la mañana nos informó que junto a su cuerpo técnico había decidido no continuar, indicó Jiménez. Peseiro en tanto lamentó lo sucedido y aseveró que era insostenible seguir luego de más de un año sin recibir sus salarios. Con profunda tristeza abandonamos un proyecto que nos motivó, nos ilusionó y al que le dedicamos con total compromiso, dijo Peseiro mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter. Contra toda adversidad hicimos todo, realmente todo, hasta que sentimos que no había más condiciones para continuar, destacó el estratega. A pesar de todas las gestiones realizadas llegamos a una situación de 14 meses de salarios en retraso, una situación que consideramos insostenible, añadió. El jerarca del fútbol venezolano recalcó que la junta directiva que encabeza procurará subsanar la situación, que catalogó como un proceso difícil para escoger el nombre de quien se hará cargo de la selección nacional de mayores, de cara a la reanudación de la eliminatoria, en que Venezuela recibirá a Argentina antes de visitar a Perú y a Paraguay. Jiménez pidió confianza y mucha calma. En estos momentos es donde tenemos que estar unidos como país. No sólo ustedes van a estar ansiosos y con intriga, también los jugadores que van a enfrentar una fecha FIFA en estos días, reconoció. Si remamos todos juntos este barco hacia adelante, vamos a lograr estar muy orgullosos de ser vinotintos. Peseiro, de 61 años, reemplazó en febrero del 2020 a Rafael Dudamel, el técnico local que renunció un mes antes al aducir que se había deteriorado su relación con los jerarcas del fútbol venezolano. Ante la abrupta salida, Jiménez expresó su pesar por la caída del estratega portugués, a quien catalogó como un hombre muy comprometido con el país y la selección que estoy seguro tendrá un gran futuro. De carácter agradable, Peseiro se ganó la estima de dirigente, de aficionados y de la prensa venezolana luego del honroso desempeño de la selección en la pasada Copa América, donde el timonel sacó lo mejor de sus jugadores en medio de la adversidad. Pese a quedar eliminada en primera ronda en el más antiguo torneo de selecciones, la vinotintos dejó un buen sabor en Brasil. Llegó a la última fecha de la fase de grupos con posibilidades de clasificarse, pese a quedar diezmada junto antes del torneo por situación del vichino. Un día antes en su debut ante Brasil se confirmó que doce de sus miembros estaban contagiados con la nueva versión del vichino. Peseiro convocó entonces de urgencia a 16 jugadores de fútbol local y se las arregló para sacar con ellos dos empates, seguidos ante Colombia 0 a 0 y Ecuador 2 a 2. Luego de caer 3 a 0 con los brasileños, se despidió al sucumbir 1 a 0 frente a Perú por el grupo B. Venezuela recibirá este 2 de septiembre a Argentina en el Estadio Olímpico de Caracas y visitará tres días después a Perú en Lima, mientras el 9 de septiembre enfrentará a Paraguay en Asunción. Venezuela, el único miembro de la Comebol que nunca ha jugado un mundial de mayores, ocupa el noveno lugar de la tabla de posición con cuatro puntos de 18 posibles. Fruto de una victoria, un empate, cuatro derrotas. Argentina por su parte es la escolta del líder Brasil con 12 unidades, seis menos que el gigante amazónico. Perú está en el fondo de la tabla también con cuatro puntos, detrás del equipo venezolano que tiene una mejor diferencia de goles. Paraguay se encuentra en el quinto puesto con siete unidades. El presidente de la federación se dijo convencido del plan financiero que está desarrollando y confió que será capaz de recuperar financieramente el organismo rector del fútbol venezolano. Bueno, vamos a creerle, aunque perdió al técnico y perdió a todos los que trabajaban en la parte de la banca técnica, vamos a creerle el cuento pues, ahora sí van a poder. Bueno. Triste y lamentable porque se siguen perdiendo personas que tienen un trabajo exitoso, que hacen lo posible por engrandecer a nuestro país y que no sean valorados. Catorce meses sin pagarle. Ah, ustedes saben lo que son catorce meses sin recibir ingresos. Y estoy seguro que los jugadores sí, sí recibieron, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la información hasta aquí. La frase del día nos la regala el titán y dice lo siguiente, si de todos modos vas a pensar, piensa en grande. Repito, si de todos modos vas a pensar, piensa en grande. Recuerda que yo siempre te he dicho que la clave del éxito empresarial, la clave de muchas cosas en tu vida, va a estar en tus pensamientos. La Biblia dice, tal es el hombre, el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Alguna, una de las diferentes traducciones dice eso, en el libro de Proverbios. Otros dicen tal como es el hombre en su corazón, haciendo énfasis al pensar, tal es él. Cuando utilizamos nuestros pensamientos de manera correcta, aplicamos sobre nosotros lo que se llama ley de atracción. Si tus pensamientos van hacia el éxito financiero y te enfocas correctamente en buscar el éxito financiero, lo vas a encontrar. Pero si tú piensas en las deudas, en las cosas negativas, siempre vas a estar rodeados de deudas y de cosas negativas. Los seres humanos necesitan manejar esto, porque esto es un principio básico. Nosotros atraemos con el poder de la mente y conseguimos con el poder de la lengua. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Pero nosotros hablamos. Pablo dijo, creí por lo cual, hablé. Nosotros hablamos. Y lo que hablamos es producto, precisamente, de lo que pensamos. Si piensas en grande, hablarás en grande y conseguirás en grande. Si piensas de manera pesimista, hablarás como pesimista y obtendrás resultados de pesimista. Ok. Espero que eso quede claro. Este es un secreto de bendición para tu vida. Te lo regalo. Un abrazo rompecostillas. Se te quiere mucho. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Te invito a seguir mis páginas web. Te las dejo en la descripción. Seguir mis grupos de Telegram. Si no quieres perderte un solo video, entra a Telegram. Sígueme en mis dos grupos de Telegram. Todos los días se suben todos mis videos allí. Los enlaces para que no te pierdas ninguno. Ok. Ánimo. Bendiciones. Te las dejo en la descripción.